El pitazo de la jueza y el partido en marcha, ya juegan, Boca y el calamar, pelota que viene hacia atrás la va controlando, sin problemas Camila Rocavado para Boca, intenta salir del fondo, el amago de Ludmila, aquí se viene, espere, ya avanza Ludmila por el primero, y el cierre hacia el medio de Ayelet Martín, pero efectivo hacia el corner. Un arranque del juego, la regaló, en el fondo se viene Platense, atención por el primero, el disparo, tapó Rocavado, tapó Camila Rocavado, lo que era gol de Platense, lo tuvo Rocío Díaz, se ha salvado Boca, bueno, de arranque, está buenísimo el partido. Sí, sí, muy pero muy buena esta intervención de Rocavado, el 2 para 1, se guardó la pelota la jugadora de Platense cuando tenía el pase hacia el costado. Para la Genaises, no podía controlarla, Giacoboni recupera Platense, aquí se viene, atención, ataca el calamar, remata el arco, tapa en dos tiempos Rocavado, se arroja el piso para que no salga, otra llegada. Lateral que hizo Ludmila, ya la juega para Giacoboni, Giacoboni que la suelta, lo tiene Cosseres, Giacoboni, afuera, el disparo de la número 11, termina saliendo por poco, se salva Platense de nuevo, y ahora el momento es de Boca. Tremenda esa última jugada de Boca, ese puntinazo al final, que se fue desviado, muy cerquita por el segundo palo, y Boca que empieza a sumar ocasiones para... Otra vez con Ludmila, soltó para Benítez, Ludmila, atrapó Gersun, sale Platense, creo que lo merece Boca ahora, y va otra vez, Ludmila que lindo pie a pie lo tiene, ¡oh! ¡Gooooool! Giacoboni, ¡gooooool! ¡Gooooool! De Boca, de Boca, de Boca, de Boquita, de Patricia, Giacoboni, una gran jugada de Ludmila Pérez en el pie a pie, la fue llevando, soltó la bola. Tomás y a cero, le dijo a la número 11, definió con el arco vacío, Giacoboni, que abre el marcador aquí en el Quinquela, decía que lo merecía Boca, lo gana uno a cero ante Platense. Pelea por allí Ludmila Pérez, va a trabar la número 10, recupera, y sale Jiménez para Platense, gana, bien, el toque vino para Pérez, y el disparo luego de Giacoboni, que termina salvando a André al córner, tiró de esquina para Boca, tuvo el segundo otra vez, la número 11, Gereice. Que fue de lo más peligroso, con Lula Pérez, Giacoboni, además de haber anotado el gol, tuvo varias situaciones debajo del arco. La enciclopedia del futsal Patricio Naut, que fue la jugadora más joven en la historia, en competir en la selección mayor. Va por el segundo Boca, Giacoboni, el disparo, ¡palo! Pego en el palo, lleva alón, se saldó Platense, increíble, Giacoboni estuvo en segundo. No quiso entrar la pelota. Tremenda esta de Giacoboni, quedó mano a mano de Andréa, no pudo con izquierda, tampoco con derecha, el palo le dijo que no. Y se termina, 35 para ser más precisos. Abrió Moreno, la la perdió, ¡atención, se viene Boca por el segundo! Giacoboni, ¡gol! Gol de Boca, Patricia Giacoboni, doblete para la número 11, liquida el partido aquí en el Quinquela. Dos para Boca, cero para Platense, gran recuperación de Lula Pérez. Tomá y acero le dijo a la 11, que otra vez no volvió a fallar las figuras de la tarde noche aquí en el Quinquela. La fórmula del gol esta noche para Boca fue... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!